El presidente López Obrador informó que Miguel Ángel Torres, quien era subsecretario de Hidrocarburos, será el nuevo secretario de Energía, va a tomar el lugar de Rocío Nale. En Twitter el presidente le dio la bienvenida, dijo que de conformidad con mis facultades, he nombrado secretario de Energía a Miguel Ángel Maciel Torres, que se desempeñaba como subsecretario, es ingeniero petrolero, es egresado del Instituto Politécnico Nacional con maestría en la UNAM. Cuenta con toda nuestra confianza, por su honestidad probada, sus convicciones en favor de la soberanía nacional. David. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Fíjate que Miguel Maciel es una buena carta para ser secretario de Energía. Él entró a trabajar en Petróleos Mexicanos en 1987. Se jubiló de Petróleos Mexicanos. Él, de hecho, fue gerente en algún momento de este proyecto, que iba a ser muy bueno, pero que se quedó en va a ser muy bueno de la cuenca de Burgos, que a 20 años de historia no dio absolutamente nada, y entró como subsecretario en esta administración, el primero de enero del 19. Es un hombre que sí le sabe, que sí le entiende, pero que no va a hacer muchas cosas. Viene básicamente a mantener el tren en lo que termina la administración y a tratar de cerrar algunos proyectos. A ver si a él sí le toca, sí le corresponde ver el primer barril refinado de dos bocas, porque la han inaugurado muchas veces, han dicho muchas cosas de que ya está en proceso, pero la realidad es que todavía no está produciendo nada. Se va a mantener la línea, por lo menos el resto de la administración, y qué bueno que no se les ocurrieron ideas como llevar a Bartlett o alguna de otras de esas que se especularon por ahí. Bien, entonces. Bien, es un buen nombramiento. Bueno, pues entonces remátala, David. Mire, acaban de nombrar un nuevo director del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Ni se lo aprenda. Lleva más directores que años ese instituto. Cinco durante esta administración. Bueno.